Wiener y el Niño Dorado Wiener y el Niño Dorado Wiener y el Niño Dorado Hoy presentamos una bienvenida poco grata Wiener y el Niño Dorado Wiener Amigos, es hora de levantarse Vamos, salgan de ahí Hola, ¿por qué estás despierto tan temprano? Llevaré a Ari al río a enseñarle algunas cosas, a trabajar sus piernas, saben a lo que me refiero ¿Ahora? Sí, antes de que el profesor se duerma, así no lo molestaremos Parece una buena idea Iremos al río, beberemos agua y tomaremos un baño y luego jugaremos fútbol Puedes venir, Fox Sí, bueno, está bien, sí Andando Oye, Ari, despierta, es hora de irnos ¿Ya estás haciendo ruido? ¿Cuál es el alboroto? ¿Qué pasa contigo, Wiener? No, lo lamento, profesor, no sabía que estaba durmiendo, quería llevar a Ari al río, espero no haberlo molestado Eso tiene sentido Iré por Ari ya mismo Lo siento, profesor Prometo no hacer más ruido Debes aprender a pedir primero una cita Y no provocar todo este alboroto debajo de mi puerta ¡Esto no lo debes hacer! Soy indigno, profesor Me pondré de rodillas, profesor Seré tapetes por una semana Soy su sirviente ¡Ya basta! ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué no mejor te callas? ¡Oh, el tapete del profesor! Odio tener que pararme sobre el... El profesor merece respeto, es brillante y sabio Y tú necesitas entender que si yo fuera tú, me guardaría mi opinión para mí mismo, bolsa de pulgas Siempre cotorreando y ni siquiera sabes de qué estás hablando ¿Por qué no te callas? Ari está aquí ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a nuestro pequeño amigo? Fox estaba bromeando, así que nada de resentimientos y tú debes evitar sobrepasarte ¡Oh, hola amigos! ¿A dónde vamos hoy? Estoy impaciente ¡A jugar con la pelota! Eso suena genial, pero ¿todo está bien? ¡Ah, seguro! Eso era una pequeña discusión ¡Ah! 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 ¡Ah Sí, ¿crees que debería ir a investigar qué pasa? Está bien, está bien, lo entiendo Aquí voy, estoy seguro que no es nada extraño Soliré a ver la situación para probarles que no hay nada de qué preocuparse Se darán cuenta que no hay nada, que se asustaron por nada Bien, aquí vamos, inspeccionaré y veré que no pasa nada en la oscuridad Me parece que está algo nervioso Claro que está nervioso, hay algo allá afuera ¿Tienes idea de qué puede ser? En realidad, no lo sé, pero no puede ser algo bueno Oh, de acuerdo, sí, todo está bien Esto es algo normal en el bosque Hola Eso es, eso es Caminar, caminar, evitar hacer ruidos, ni romper ramas Hola Hacía mucho tiempo que no te veía Oye, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? No pueden estar muy lejos Tengo idea ¡Gracias! Ay, bien, escondámonos Creo que voy a comerme como aperitivo un perro al africase Oye, Fox, ¿qué ocurre contigo? ¿Estamos jugando o no? ¿Qué pasa? Fox, dinos No sé qué tiene, quizá le entró agua al oído Huele a peligro Y viene de esa dirección Está cerca Amigos, también tengo buen olfato Pero yo no huelo nada ¿Qué es lo que está sucediendo? Les digo que algo huele mal El punto es que mi nariz es insuperable Verán, soy un perro de casa Bueno, en parte Oh, pero ¿cómo es que sabes que es algo inusual en la selva? No huelo nada y quiero jugar Iremos a investigar Hay algo en el aire que me desconcierta Entendido, Fox Winner, por favor, no pierdas de vista a Ari Chicos, no sean aguafiestas Todo va a salir bien ¿Puedes dejarte perseguir a las abejas? ¿Quieres que te piquen? No puedo entender por qué no te contentas con las frambuesas para el desayuno Son mejores para tu salud Porque me gusta la miel Y mi estómago la pide Tienes un problema muy serio, Balú Oye, espera ¿No sientes un olor extraño en el aire? Sí, tienes razón Es un olor que creo conocer y no me gusta para nada Veamos qué es ¡Oh, ya sé lo que está pasando! Ludwig, ¿por qué estás escondido? Vengo del otro lado del valle ¿Qué sucede? Parece ser que alguien regresó a la selva ¿Qué escuchaste, Ludwig? ¿Qué es lo que sabes? ¡Ah! Todos están asustados ¡Sher Khan regresó a la selva! Lo sabía No me sorprende Puedo sentirlo ¡Oh, no! Lo último que necesitamos es que ese tigre regrese El jefe está de nuevo en el bosque ¡Cher Khan ha regresado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escuché mi nombre ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué grupo tan triste! No están felices de verme Pregunté si no están felices. ¿Qué tal un aplauso? Sí, jefe, sí. ¡Wabs! Estamos muy contentos con su regreso. Pero también algo arrumados de la dicha de que esté aquí para gobernarnos, jefecito. Es lo que me gustaría oír. Será mejor que se sobrepongan. Tengo grandes planes. Muy bien, jefe. A sus órdenes, jefe. Sí. Ahora reúne a todos los simios para que podamos hablar. Tienes una hora. ¡Muévete! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Paren ya toda esa tontería y dense prisa! ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡Vete ahora! ¡Ese extraño olor es muy fuerte! ¡Juro haberlo percibido antes! ¡Y definitivamente no es bueno! ¡Hace que me herice! ¡Algo malo va a ocurrir! No hay duda. Puedo escucharlo en el silencio. Esta vez temo que las fuerzas del mal lograron encontrarnos. ¡Señor Fox! ¡Señor Fox! ¿Puede escucharme? ¿Quién es ahí? ¿Quién me llama? ¡No te escondas! ¡Muéstrate! ¡Soy yo, señor Fox! ¡El mico Jumpy! ¿Jumpy? ¿Qué haces allá arriba? ¡Debo quedarme escondido porque mi mamá me está buscando! ¡Por supuesto! Debe estar preocupada. ¿Por qué huiste? Quiero advertirles, pero por favor hablen en voz baja o me descubrirán. En la selva está ocurriendo algo muy extraño. ¿Y qué es tan extraño? A los micos se les ordenó reunirse en el territorio de las hienas, pero no entendí el por qué. Lo que sí entendí es que todos tienen miedo, especialmente mi madre. Le pregunté por qué tenía tanto miedo y me dijo que las órdenes de ese tigre no podían debatirse o pagarías con tu vida. ¡No dejes que toque el piso! ¡Eres un exhibicionista! ¡Ahora es mía! ¡No le quitarás esta bola al experto! ¡Ahora es mía! ¡Ahora es mía! ¡Ahora es mía! ¡Ahora es mía! ¡Ah! 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 ¡ ¡Winner! ¡Winner! ¡Quieres un poco de esto! ¡Winner! ¡Malas noticias! ¿Qué sucede? ¿Por qué tan su alboroto? ¡Tenemos terribles noticias! ¿Te sorprenderás? ¡Sher Khan ha regresado! ¡Pueden verlo, amigos! ¡En el claro del bosque! ¡Por allá! ¡Jumpy, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¡Es mi madre! ¡Me está buscando! ¡Rápido, escóndense! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! ¡Estaba perdido! ¡Mamá! ¡Jumpy, ¿dónde estabas? ¡No seas tan travieso! ¡Lo siento, mamá! Me tenías preocupada. Ciertamente, no parece que estén planeando un día de campo. Averigüemos qué pasa. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Es Yerkan Ahora sé por qué reconozco ese enorme Es familiar, vi un tigre parecido en Nueva York Pero este es enorme Me alegra verlos a todos No es un ejército poderoso, pero ya lo manejaremos Espero que no hayan creído que abandonaría mi plan de gobernar esta tierra Nunca me rindo, nunca entrego Lo que es mío, soy el rey de esta tierra No soy el patético Simba Esta selva me pertenece Y ustedes todos me ayudarán a recuperarla Oh no, no puede ser, se acabará la paz, la guerra otra vez ¿Y reúne a quién? Aquí viene Ahora me doy cuenta que algunos no están preparados para la tarea que les espera Pero no se preocupen amigos Quiere empezar una guerra Eso parece y no es bueno Lo mejor que podemos hacer es salir de aquí y avisarle a los demás Traten de entender Para realizar mi plan Comenzarán inmediatamente un entrenamiento militar Quiero que estén listos Y quiero que no pierdan tiempo Y ninguno está exento La situación empeora rápidamente Es el momento para alertar a los demás sobre lo que está pasando Así es, y no puedo decir lo contrario ¿Alguna objeción? Hablen ahora o callen para siempre Todos alámen al poderoso Cherkán ¡Alámenlo! ¡Todos! Teniente Sí, jefecito Espero que estés listo para obtener la grandeza Claro que sí, su Alteza No espere menos de mí Tienes toda la razón Porque si no lo haces, Geordi Te irá muy mal Sabía que lo que sentía era una presencia enemiga Pero... Dime qué es Estoy confundido Cherkán es el enemigo más grande de toda la selva No hace mucho tiempo Intentó quitarle el reino a Simba Nos aliamos y luchamos contra él Y lo alejamos Teniendo demasiadas bajas de nuestro lado Fue una época horrible y peligrosa para todos ¡Ese fue el momento más peligroso de nuestras vidas! ¿Y ahora regresó con la intención de hacer otra guerra? ¡Y estaremos listos! Lucharemos en contra de Cherkán y su andrajoso ejército Igual que lo hicimos antes Recuerdo haber estado en esa batalla Yo era el sentinela El explorador del ejército de Simba Que vigilaba desde el aire Peleamos numerosas y peligrosas batallas Las peleamos como un grupo Todos éramos necesarios Y no habríamos sobrevivido el uno sin el otro Me siento honrada de haber sido parte del ejército del rey Simba Y será un honor ocupar un lugar en este nuevo triunfo ¡No te preocupes, Ari! Si llegamos a eso, sabemos qué hacer Yo haré mi parte, lo que sea necesario ¡No, Ari! ¡Tu seguridad es más importante para nosotros! ¡Mari tiene razón, amigo! ¡Tu seguridad es más importante! ¡Ay, tranquilos! ¡Ya vencimos a ese tigre y lo haremos otra vez! Cuando Fox y Cordal regresen, organizaremos una reunión general Consideraremos todas las opciones ¡Ari y yo los esperaremos aquí! ¡Sí, mi capitán! ¡Enseguida! Necesitamos difundir la noticia Sí, les avisaremos a todos ¡Yo me encargaré de las aves! ¡No! ¡No! ¡Regresaron! ¿Qué es lo que está pasando? Lo vimos Con las hienas y los hienios ¿Ustedes vieron al tigre? ¿Y cuáles son sus intenciones? ¿Realmente intenta dar comienzo a otra guerra? Ya sabía, las noticias viajan rápido Planea algo grande, muy grande Y seguro que es bastante peligroso Esperemos al llegar al árbol Podremos hablar allí Todos están donde Agustín Vamos pronto donde el profesor Tenemos mucho que discutir Wiener debe estar loco Completamente fuera de sí ¿Qué sucede? ¿No tienes respeto por los que duermen? Díganme ¿Por qué están todos aquí? Pero profesor, seguimos las órdenes de Wiener Estamos todos aquí ¿Wiener citó a una reunión general? En mi puerta, mientras estaba durmiendo Perdió la cabeza Su mente está ausente ¿Qué les parece tan divertido? No nos estamos burlando Un enemigo regresó Luz, ¿a qué te refieres con un enemigo? Shere Khan ha regresado Oh, no puede ser Profesor, ya llegaron los otros ¡Abran paso! ¿Qué sucede? Díganme Cordal y Fox vieron a Shere Khan Estaba hablando con las hienas y los simios Tenemos que elaborar un plan Es mejor que actuemos ya No hay tiempo que perder Shere Khan está entrenando a los simios y a las hienas ¿Qué está ocurriendo, mamá? Pareces preocupada Lo estoy Su regreso significa que debemos pelear No tendremos paz Pero no tienes que pelear Si no quieres No es tan fácil, hijo mío Pero tenemos que pelear Entonces, viejo amigo Todo está saliendo según el plan Los quiero en forma tan pronto sea posible Te emociona Está completamente loco Y además tiene a las hienas y a los simios muy asustados Como sea, este gato salvaje quiere otra guerra Ah, esperen ¿Los simios y las hienas? Oh, qué divertido Creí que era una guerra de verdad Pero, ¿qué es lo que te parece tan gracioso? Le tomará toda la vida a ese tigre De formar un ejército con los simios y las hienas Pelearán durante siglos antes de convertirse en soldados Así es Pero eso llamará la atención de las fuerzas oscuras Escuchen bien Hay que considerar nuestros planes Oh, profesor Entonces, ¿cuál es el plan? Ya nos idearemos una estrategia Enviemos a Ari al Valle del Canto Muy bien, joven Wiener Me atrevo a decir que es una brillante idea Así es, tenemos que defendernos No puedo creer que ese tigre malvado haya regresado No puedo creer que ese tigre malvado haya regresado No puedo creer que ese tigre malvado sea Gracias por ver el video.